Bienvenidos al canal, Sagrada Manifestación, de Dios. Salmo 67 Prohibido, de San Cipriano. Atraen mucho dinero, en 9 minutos. Riqueza inmediata. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, en un ciclo de dificultades financieras? ¿Como si el dinero se escurriera entre tus dedos, antes de siquiera llegar a tus manos? Tal vez hayas intentado de todo, ahorrar, trabajar más, incluso pedir ayuda. Pero parece que la prosperidad, insiste en alejarse. Esta oración, no son solo palabras al viento. Es el Salmo 67 Prohibido, de San Cipriano. Una llave espiritual, que puede desbloquear de inmediato, los caminos hacia la riqueza, la abundancia, y el dinero en tan solo 9 minutos. Si, leíste bien, 9 minutos. Al invocar este poderoso Salmo, y la intercesión de San Cipriano. No solo estarás pidiendo, sino activando un flujo divino de prosperidad, y riquezas en tu vida. No ignores esta oportunidad única, para transformar tu realidad financiera. Escucha esta oración hasta el final, permite que tu corazón y tu fe, se alineen con el poder celestial. Y sé testigo de cómo se abrirán, las puertas de la riqueza frente a ti. Suscríbete ahora al canal, para desbloquear la prosperidad divina. Dale like, para fortalecer esta oración. Y compártela, con quienes necesitan atraer riquezas y abundancia, de forma urgente. Tu acción de hoy multiplica las bendiciones. Apoya nuestro canal. Hazte miembro, y desbloquea acceso exclusivo a oraciones secretas, decretos poderosos, y contenidos místicos. Que atraen dinero, prosperidad, riqueza inmediata, y abundancia divina. Al unirte a nuestra comunidad, fortalecerás tu fe, abrirás caminos financieros. Y multiplicarás las bendiciones de San Cipriano, en tu vida. Haz clic, en el botón unirse ahora, y comienza tu transformación hacia una prosperidad ilimitada. Escribe en los comentarios. Yo atraigo riqueza, prosperidad y dinero ahora, en mi vida. Que la luz sagrada de San Cipriano, ilumine todas las áreas de tu vida. Bendiciendo tus caminos, con una fuente de oro, y miel. Este decreto está sellado, y la riqueza está manifestada. San Cipriano, gran maestro, de las riquezas celestiales. Invoco tu presencia, en este momento de fe. Abre, las puertas del oro divino. Y derrama sobre mí, la prosperidad infinita. Que la abundancia sea mi escudo, y la riqueza mi guía. Multiplica, el dinero en mis manos. Y haz de mi vida, un imán de fortuna. Así, como canta el Salmo 67. Que la tierra de su fruto, y que Dios me bendiga poderosamente. Poderoso San Cipriano. Concédeme la gracia, de atraer dinero rápido, y bendecido. Que cada moneda que toque mis manos, sea multiplicada por el poder divino. Disuelve los bloqueos, que impiden mi éxito financiero. Y abre los caminos de la prosperidad. Que la riqueza llegue a mí. Como un río de bendiciones, que fluya sin cesar. Invoco, el Salmo 67. Para que las naciones, reconozcan las bendiciones de Dios en mi vida. Señor San Cipriano. Maestro de los secretos ocultos. Bendice mis finanzas, y transforma mi realidad. Que toda deuda, sea eliminada. Y que mi cuenta rebose, con recursos abundantes. Llena mi hogar de abundancia, y mi corazón de gratitud. Que la riqueza, material y espiritual, caminen juntas en mi vida. Por el poder divino, que mi vida sea un testimonio de prosperidad. San Cipriano. Destructor de cadenas financieras. Líbrame, de toda escasez. Que el dinero, encuentre su camino hacia mí, de manera rápida y justa. Haz de mi vida, una manifestación constante de abundancia divina. Que ningún obstáculo, detenga mi crecimiento financiero, ni mi independencia. Bajo la luz del Salmo 67. Que mi tierra, sea fértil, y mi trabajo recompensado. Te invoco, glorioso San Cipriano. Para que derrame sobre mí, la lluvia de riquezas celestiales. Que mi mente, que mi mente se ilumine, con ideas prósperas. Y que mis caminos se abran al éxito. Atrae a mi vida clientes, oportunidades, y bendiciones financieras. Que todo proyecto que toque, prospere, y multiplique su cosecha. Como declara el Salmo 67. Que Dios sea glorificado, a través de mi abundancia. San Cipriano. Que el poder de los cielos, actúe en mi vida, en este instante. Que las energías de riqueza, éxito, y prosperidad, se unan a mi favor. Que cada minuto sea una oportunidad. Para atraer fortuna, y multiplicar mis bienes. Fortalece mi fe, y llena mi vida de bendiciones visibles, e invisibles. Por el poder del Salmo 67. Que la bondad de Dios, se manifieste en mi prosperidad. Gran protector, San Cipriano. Elimina, toda energía de miseria, y limitaciones de mi vida. Que la abundancia, entre por la puerta principal, y permanezca en mi hogar. Que los frutos de mi trabajo, sean bendecidos, con multiplicación divina. Bendice mis finanzas, con la fuerza del Salmo 67. Trayendo la gloria de Dios, a mi realidad. Que yo sea un ejemplo vivo, de éxito bendecido. San Cipriano. Rompe, todas las cadenas que me atan, a la pobreza, y la escasez. Que cada obstáculo en el camino, hacia mi riqueza. Sea destruido por tu intercesión. Que el flujo de dinero, sea constante. Y mi corazón, esté lleno de gratitud. Abre, las ventanas del cielo. Y derrama, bendiciones incontables sobre mi vida. Invoco, el poder del Salmo 67. Para que la prosperidad me envuelva, ahora, y siempre. Amado, San Cipriano. Que sea digno de recibir, la abundancia divina que me pertenece. Que cada acto de generosidad, se transforme en una cosecha abundante en mi vida. Que prospere en todo lo que haga. Y que mi mesa, nunca conozca la escasez. Por el poder del Salmo 67. Que Dios me bendiga. Y que todas las naciones, sean testigos de esta gracia. Multiplica, Señor, todo lo que es mío. San Cipriano. Díame, hacia el camino, donde se encuentran el oro espiritual, y material. Que la energía de la riqueza infinita, fluya hacia mí. Trayendo paz, y estabilidad. Derriba, los muros de la limitación. Y trae oportunidades inesperadas, de crecimiento financiero. Que el Salmo 67, sea mi himno diario. Iluminando mi camino, hacia la abundancia. Atrae ahora, con urgencia. Los recursos que necesito, para vivir en plenitud. Glorioso San Cipriano. Que sea bendecido con la sabiduría, para atraer riquezas. Que cada paso que dé, sea una invitación. Para que la fortuna se manifieste. Remueve de mi camino, toda envidia, y maldición, que bloquea mi prosperidad. Que los cielos, liberen tesoros ocultos, para transformar mi vida. Bajo la promesa del Salmo 67. Elevo mi oración, para una vida llena de bendiciones. San Cipriano. Que el dinero fluya a mi vida, de manera rápida, y constante. Que las oportunidades, me encuentren, donde quiera que esté. Trayendo abundancia, en todas sus formas. Que las palabras del Salmo 67, abran las puertas a riquezas, que estaban escondidas. Bendice mis manos, para que todo lo que toque prospere. Haz de mí, un canal divino, de bendiciones financieras. Protector San Cipriano. Aparta de mí, el espíritu de carencia. Y trae la energía de la abundancia. Que la riqueza, me encuentre, y permanezca en mi vida, con tu poderosa intercesión. Que la prosperidad, no sea solo un sueño, sino una realidad tangible. Como proclama el Salmo 67. Que los frutos de la tierra, sean multiplicados en mi vida. Agradezco tu protección, y tu bendición abundante. San Cipriano. Concédeme el don de atraer, y multiplicar dinero con sabiduría. Que mi fe sea mi mayor recurso, para manifestar riqueza en mi vida. Abre, todas las puertas, que estaban cerradas. Y libera los caminos, hacia mi fortuna. Por el poder divino, que viva una vida de prosperidad, y logros. Que el Salmo 67, sea mi guía, para alcanzar la plenitud financiera. San Cipriano. Elimina ahora, todos los bloqueos que impiden el flujo financiero, en mi vida. Que las puertas antes cerradas, se abran. Y los recursos, fluyan de manera ilimitada. Que mi fe sea fortalecida. Al ver los milagros de la prosperidad, manifestarse. Bajo el poder del Salmo 67. Transforma mi vida, en un testimonio de abundancia divina. Que la riqueza me alcance rápidamente, y permanezca para siempre. Maestro poderoso, San Cipriano. Bendice mi hogar, con prosperidad duradera. Que cada rincón de mi casa, sea llenado con la energía de la abundancia, y el éxito. Que ninguna fuerza contraria prevalezca. Contra las bendiciones que Dios, ha reservado para mí. Que el Salmo 67 actúe como un faro, atrayendo oportunidades de oro a mi vida. Declaro y creo, la riqueza es mi herencia divina. San Cipriano. Díame, por los caminos de la prosperidad, y la abundancia infinita. Que cada paso que dé, sea acompañado por milagros financieros, y bendiciones inesperadas. Que el dinero que llega a mi vida, sea multiplicado, y utilizado para el bien. Por el poder del Salmo 67. Que Dios bendiga mi trabajo, mi mente, y mis acciones. Hoy proclamo. Soy próspero, soy abundante, soy bendecido. San Cipriano. Invoco, tu intercesión. Para que mi cosecha financiera, sea abundante. Que cada semilla que siembre, se transforme en frutos duraderos, y abundantes. Que la abundancia alcance mi vida, mi familia, y todos a mi alrededor. Bajo la luz del Salmo 67. Que prospere en todo lo que haga. Que cada minuto de esta oración, sea un portal, para milagros financieros, en mi vida. Protector San Cipriano. Aparta de mí, todo espíritu de escasez, y fracaso. Que la energía de la riqueza divina, fluya hacia mí sin limitaciones. Que el dinero, me encuentre en todos los lugares. Y transforme mi realidad financiera. Por el poder del Salmo 67. Que Dios, derrame bendiciones multiplicadas sobre mi vida. Creo, en el milagro de la abundancia ahora, y para siempre. Glorioso, San Cipriano. Rompe, todas las cadenas que me atan, a la pobreza. Que mi vida sea llenada con riquezas, que solo pueden venir de Dios. Que toda maldición financiera, sea destruida. Y transformada en bendición abundante. Por el poder del Salmo 67. Que mi hogar rebose de abundancia, y alegría. Que el dinero llegue rápidamente, y nunca más falte en mi vida. San Cipriano. Transforma mi mente, para que piense como un vencedor financiero. Que mis acciones, estén alineadas, con el flujo de la abundancia infinita. Que cada proyecto que inicie, prospere más allá de mis expectativas. Bajo la fuerza del Salmo 67. Que la bendición divina, sea mi compañera constante. Proclamo victoria financiera, y agradezco por las riquezas que están llegando. Gran San Cipriano. Te imploro, que me ayudes a atraer riquezas, en todas sus formas. Que cada puerta cerrada, sea abierta. Y cada obstáculo, sea removido de mi camino. Que la prosperidad divina, fluya en cada área de mi vida. Y multiplique mis recursos. Por el poder del Salmo 67. Que Dios me conceda sabiduría, para administrar la abundancia que recibo. Que mi vida, sea un canal de bendiciones para mí, y para los demás. San Cipriano, guíame en la dirección correcta. Para alcanzar la fortuna que me pertenece. Que cada decisión financiera que tome, sea bendecida con éxito. Que el dinero me encuentre, como un río que fluye sin cesar, y nunca se seca. Bajo la protección del Salmo 67. Que la prosperidad me envuelva, y transforme mi realidad. Declaro, la abundancia es mía ahora, y para siempre. Poderoso San Cipriano. Agradezco, por tu intercesión en mi vida. Que el Salmo 67, sea mi oración constante, y mi escudo de prosperidad. Que cada palabra de esta oración, resuene en los cielos. Y traiga, riquezas ilimitadas para mí. Que Dios bendiga mi camino, con dinero, abundancia, y plenitud. De manera divina, y rápida. Por tu gracia, San Cipriano, ya recibo, y agradezco por la prosperidad, que es mi herencia divina. Que así sea. Decretado es. Sellado está. Amén. Amén. Suscríbete. Amén. Deja tu like, y no olvides dejar en los comentarios. Yo atraigo riqueza, prosperidad y dinero, ahora en mi vida. Te recomendamos este video, para que sigas atrayendo las bendiciones, y prosperidad que San Cipriano tiene reservada para tu vida. Míralos, inspírate, y fortalece aún más tu conexión con las energías divinas. Gracias, por acompañar nuestra oración. Que Dios, te bendiga.